Y estos son los mejores TOTS de la BBVA Muy buenas a todos chicos, que tal, yo soy Camila y hoy estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo, los mejores TOTS de la historia En esta ocasión tenemos la Liga BBVA Y madre mía que TOTS, os estaréis viendo ahora mismo aquí en pantalla, que menuda chicha, increíble Ha habido un poco de polémica con ese Ronaldo 99 de media, pero bueno, yo no voy a decir nada Se lo merecería un poquito más Suárez, pero... Así que hoy estamos aquí para repasar los mejores TOTS de la BBVA Desde el FIFA 12 hasta el FIFA actual, el FIFA 16 Así que venga, vamos allá Y en el FIFA 12 tenemos, como estáis viendo, bueno Y antes de empezar, os voy a decir que solo aparece Ronaldo y Messi Ya os lo aclaro, ¿vale? Solo Ronaldo y Messi En vez de los mejores TOTS de la BBVA, tenían que ser los mejores Messi y Ronaldo de todo el mundo, ya Y empezamos por el FIFA 12, como estáis viendo tenemos ahí a un Ronaldo y un Messi TOTS increíbles FIFA 12, como estáis viendo, Ronaldo empezó con media 92, acabó teniendo media 98 Pero su carta TOTS tenía media 97 Donde sus mejores stats era el regate con 98, el ritmo con 97 y tiro 97 O sea, madre mía que Ronaldo Tenía su carta normal, su carta IF, su carta SIF, su carta manos de match de la Eurocopa Su carta TIFF y su carta FIF o no sé ya lo que era eso, madre mía Después Messi, como estáis viendo, su carta TOTS tenía 98 de media Y estadísticas increíbles, con 99 de regate, 98 de ritmo, 98 de tiro Madre mía este Messi TOTS Y su carta normal tenía 94 de media, 95 su IF, 96 su manos de match, 96 su SIF, 97 su TIFF, 98 su FIF y 99, carta 99 Esta carta se la hicieron los de FIFA por la fundación Leo Messi Porque se ve que donó mucho dinero en su fundación o algo así Vamos, que es una carta muy cool, muy cool Pasamos ya al FIFA 13, como estáis viendo Pues continuamos con Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi Y mirad sus cartas TOTS Carta TOTS de Ronaldo tenía 96 de media y la carta TOTS de Lionel Messi tenía 97 de media Aquí, Ronaldo empezó teniendo 92 de media y Messi seguía teniendo 94 Ronaldo tuvo su carta normal, su carta IF, su carta SIF, su carta TIFF y su carta TOTI Y la estadística más destacada de su carta TOTS era el tiro con 96 Ahora Leo Messi tenía su carta normal con 94, su carta IF, su carta SIF y su carta TOTI Además de su TOTS con 97 de media donde su stat más increíble era el regate con 98 Pasamos ahora al FIFA 14, FIFA 14 donde seguimos teniendo otra vez a Ronaldo y a Messi O sea, ya os lo he dicho, solo sale Ronaldo y Messi, es un abuso Y aquí tenemos a Ronaldo TOTS con 97 de media y a Messi TOTS con 97 de media Empezamos con Ronaldo Ronaldo, su carta normal tenía 92, tenía su carta del model mundial Su carta IF, su carta SIF, su carta manos de match y su carta TOTI Y la estadística más increíble de su carta TOTS era el ritmo, el regate y el tiro con 96 Ahora tenemos aquí a Messi, su carta normal tenía 94 de media, 95 su IF, 97 Ahora pasamos con Leo Messi, tenía su carta normal 94 de media, además tenía un IF Un más de match del mundial, carta SIF, carta del mundial, carta del team of the tournament Vamos, del equipo del mundial que salió de los mejores Y carta TOTI, aparte de su TOTS, aparte de su TOTS, donde su estadística más increíble era el regate con 98 Es que menudo las cartas nos están sacando aquí el Ronaldo y el Messi Pasamos al FIFA 15 donde estáis viendo otra vez a Messi y a Ronaldo Messi con media 97 su carta TOTS y Ronaldo con media 98 su carta TOTS Empezamos con Messi, Messi aquí tenía media 93 su carta normal Tenía un IF, un record breaker, un SIF, un manos de match, un TIFF y un TOTI Además de su TOTS, que su estadística más increíble era otra vez el regate con 98 Ahora tenemos aquí al Don Ronaldo, Cristiano Ronaldo, su carta TOTS 98 de media Su carta normal 92, acompañada por un IF, un SIF, un manos de match, un TIFF, un héroe, un record breaker y un TOTI Y su estadística más increíble, su carta TOTS era el tiro con 99 La mentira es de su casa FIFA 16, tenemos a Messi y a Ronaldo otra vez Que son increíbles, han sido, es un abuso estos jugadores Tenemos a Messi con media 98 y a Ronaldo con media 99 como ya os había dicho antes Messi en este FIFA ha empezado con media 94 y tiene un héroe, tiene un IF, tiene su carta TOTI de 99 Y su TOTS, donde su estadística más increíble es el ritmo y el regate con 98 O sea, el regate de Messi es increíble Y pasamos ahora a Cristiano Ronaldo, una de las mejores cartas, si no la mejor de este FIFA 16 Ronaldo TOTS 99 de media Empecé con una carta con media 93, otra carta con media 93 de delantero centro Carta IF, carta héroe, carta SIF, carta TIF, carta manos de match y carta TOTI Y ahora su carta TOTS con 99 de media como ya os he dicho Donde sus estadísticas más increíbles, mejores y de todo, como lo queráis llamar El ritmo, el regate, el tiro con 99 ¿Y qué os parecen estos TOTS? Desde el FIFA 12 hasta el 16, con cual os quedáis vosotros Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Que dejéis un buen like, que comentéis que os han parecido este Ronaldo y este Messi Porque es que no han salido más jugadores, os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, los TOTS de Ronaldo y Messi se tenían que llamar Así que nada más, caballos, espero que os haya gustado Que dejéis un buen like para que continúe haciendo estos vídeos Que la verdad están muy interesantes Le das un repaso a todas las generaciones del FIFA Así que no olvidéis suscribiros si no lo estáis, compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!